Ay, y dice Hay una mujer coqueta que siempre quiere bailar No hay hombre que se le meta que la pueda dominar Le dice la vaca fiesta porque ella es bien pechugona Y todo el que se le acerca siempre lo manda a lado Dicen que la vieron bailando ahí en México Y toda la gente dijeron que estaban contentos Dicen que la vieron ahí en Guatemala Y toda la gente dijeron que baila con ganas Dicen que la vieron bailando en Honduras Y toda la gente dijeron baila bien la cumbia Dicen que la vieron ahí en Nicaragua Y toda la gente la vieron que bailaba en Tanka Dicen que la vieron en El Salvador Y toda la gente dijeron que allí se quedó Y esa vaca fiesta acaba con todos los chucados Esa negra bailadora que por todas partes está De pronto la venga aquí, de pronto la venga allá Esa negra pierna larga, cantotota y pechugona A donde quiera que baila, mueve bien su caderona Vaca, vaca, prieta, negra sabrosona Donde vas a alegrar la fiesta con tus caderonas Vaca, vaca, prieta, negra sabrosona Donde vas a alegrar la fiesta con tus caderonas Y en Cincelejo, el amigo Jesús, el mono Papayo Esa negra bailadora que por todas partes está De pronto la venga aquí, de pronto la venga allá Esa negra pierna larga, cantotota y pechugona A donde quiera que baila, mueve bien su caderona Vaca, vaca, prieta, negra sabrosona Donde vas a alegrar la fiesta con tus caderonas Vaca, vaca, prieta, negra sabrosona Donde vas a alegrar la fiesta con tus caderonas Y es verdad, que tiene una cadera Que si así como la mueve bailando ¡Ja, ja, ja, ja!